Viene Vamos a cantar esta canción Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida Lo que tú has pedido Pedí todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible, sí Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Porque mi amor Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Mi corazón Si querer no puede Mi amor no te interesa Y el amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarte Toda en el camino Dime ya ¿Por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido? Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Fupra! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Arriba Cucutá! ¡Pícale, pícale! 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 Yo tenía el presentimiento de que tú cualquier día me olvidabas pero no le hice caso al corazón era ciego mi paso y... solo hacía realidad de tus deseos sin pensar en mi suerte y ahora voy a levantarme de mi ruina buscaré quien me quiera te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? ¡Pícale, pícale! ¡Amor! Voy a sacar las fuerzas de mi ser para ver si te olvido con dolor aprendí de la vida que el amor no se debe rogar y corazón sin querer no puede ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! que el amor se le pasa al tiempo y no quiero olvidarte no se debe rogar dime ya por qué me da miedo quedar como el ave que quedó sin miedo ¡Ay! Corazón, si te va enséñame cómo te olvido enséñame cómo te olvido ¡Muchísimas gracias!